Estamos en vivo hasta las 21 horas. Hay toda una discusión respecto a la votación de la ley Bases, que fue un triunfo político para el gobierno esta semana, después de semanas muy complicadas, muy complejas. Finalmente, Miley pudo hacer un gol político importante en el Congreso con la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. De hecho, eso se reflejó también en los mercados, que terminaron con los bonos de la deuda repuntando, bajando el riesgo país y aflojando los dólares financieros. Igualmente, ha aparecido un tema que genera mucha inquietud, que es la posibilidad de que después de lo votado esta semana por el Senado, se caiga el impuesto a las ganancias, la restitución del impuesto a las ganancias, el nuevo régimen de bienes personales que impulsa el gobierno, y que por lo tanto también peligre el blanqueo de capitales, porque bienes personales, el gobierno está planteando una rebaja muy fuerte del impuesto de bienes personales para atentar, entre otras cosas, a los que entran al blanqueo. ¿Y por qué digo esto y por qué esto se está discutiendo en este momento? Bueno, primero apareció un diputado de la Unión Cívica Radical, Fernando Carvajal, por Formosa, ex juez federal, que planteó, desde el punto de vista jurídico, a ver si lo podemos ver, que como el Senado rechazó directamente el impuesto a las ganancias, el capítulo del impuesto a las ganancias, lo mismo que bienes personales, la Cámara de Diputados no podría volver a insistir con el tema y se caerían tanto ganancias como bienes personales. Fíjense, a ver si podemos repasarlo, lo puedo repasar acá. La Cámara de Diputados no puede insistir con moratoria previsional, ganancias ni bienes personales. Lo que el Senado rechazó quedó afuera. El sistema es bicameral, ambas cámaras deben aprobar. Lo rechazado queda afuera. La conclusión jurídica es la siguiente. Moratoria previsional fue excluido de la votación en general, el tema fue desechado, no puede ser insistido. Ganancias se aprobó en general, se rechazó en particular por 41 votos a 31. Bienes personales se aprobó en general, se rechazó en particular por 37 votos a 35. Ganancias y bienes personales fue desechado por la Cámara, no puede insistirse. No es lo mismo modificar o adicionar un texto que un capítulo votado en contra por el Senado. La insistencia solo opera cuando hay una aprobación con cambios, no cuando el Senado rechaza en forma expresa. ¿Qué significa esto? Bueno, hay todo un debate, parece que está dividida la biblioteca, pero hay todo un debate respecto a que si el Senado rechazó, como rechazó ganancias y bienes personales, la Cámara de Diputados no podría insistir con el tema, porque ya tendría una de las cámaras que está rechazando, no es que aprueba con modificaciones. En la misma línea, plantea el doctor Andrés Gil Domínguez, también un abogado constitucionalista con mucho vínculo con el radicalismo, y estamos planteando por qué hay que tener cuidado, porque esto está dando vuelta mucho en el bloque de radical, que son unos 40 diputados, encabezado por el diputado de Loredo, porque, ojo con este tema, porque si los radicales se convencen de que esto no puede ser tratado por la Cámara de Diputados, bueno, para el gobierno sería un problemón que se caiga y no se pueda tratar en lo que resta del año ni la restitución del impuesto a las ganancias ni el nuevo régimen de bienes personales. Lo mismo, Gil Domínguez va con el mismo planteo, que en realidad no hubo correcciones que se introdujeron a ganancias y a bienes personales por parte del Senado, no hubo correcciones, sino que hubo un rechazo tanto al capítulo de ganancias como al capítulo de bienes personales. Es una línea de la biblioteca, hay otros abogados constitucionalistas que opinan diferente, que dicen que ese rechazo puede actuar como una modificación y por tanto diputados podría volver a insistir para aprobar ganancias y bienes personales. Pero ojo que es un tema muy delicado y yo creo que en este momento, más que ganancias, porque eso representa una recaudación de 0,4% del PBI, pero la mayor parte va a las provincias coparticipables, el impuesto más coparticipable, la Nación se queda de eso 0,15% el PBI, muy poquito ingreso en lo que resta del año. El tema es bienes personales, donde el gobierno ha planteado una rebaja del impuesto a los bienes personales para tentar el ingreso del blanqueo. Entonces, ojo que puede haber una carambola que torpedee justamente la base del paquete fiscal que era lo que quería el equipo económico y el ministro Luis Caputo. Vamos a dialogar en unos minutos con un nombre clave de mi ley en el Senado, lo han visto en todas las votaciones y últimamente en todos los debates del Senado. Está con nosotros Bartolomé Abdala, que es el senador, presidente provisional del Senado, dentro de ese bloque muy pequeño que tiene el oficialismo de solo siete senadores, pero un nombre clave y le vamos a consultar este y otros temas, digamos, cómo sigue esta discusión que el gobierno se apresuró, obviamente, a cantar el gol en el Congreso porque todos creían que más allá de lo que hay dentro de la ley bases o el paquete fiscal, mi ley necesitaba mostrar que tenía gobernabilidad, que podía negociar con la casta, que podía en el toma y daca legislativo pasar un paquete de leyes que subsume, que tiene adentro varias leyes, 10, 11, 14 leyes, y eso es lo que, de alguna manera, el gobierno festejó esta semana. ¿Querías decir algo, Martín? El tema va a tener una gran discusión en diputados y depende de lo que resuelva la Cámara, hay que tener cuidado por una posible y casi segura, te diría Maxi, judicialización del tema si es que diputados termina aprobando tanto bienes personales como el impuesto a las ganancias que fue lo que el Senado rechazó. Y esto es algo que también muchos abogados advierten, puede llegar a haber una discusión, como dijiste, hay abogados que opinan de un modo, hay abogados que opinan de otro, pero más allá de lo que resuelve el Senado, después no hay que descuidar la parte judicial porque seguramente, y sobre todo con el impuesto a las ganancias, puede haber muchos reclamos en la justicia de lo que haya aprobado la Cámara de Diputados o de lo que va a aprobar la Cámara de Diputados. Bueno, está Félix Cobrelio, de los que nos ha dado un acuerdo de la Cámara de Diputados. Y el que se acerca de ese nivel de la Cámara de Diputados, de lo que nos ha dado un ejemplo de la Cámara de Diputados, que nos ha dado un acuerdo de la Cámara de Diputados,